¿Cuándo conectar los paneles solares en paralelo, en serie o mixtos? Hoy les voy a contar y vamos a hacer unos ejercicios muy importantes Así que quiero que participen en ellos Y se queden hasta el final para que aprendamos mucho Relacionando el análisis de las fichas técnicas Porque si no la embarramos, le daña esa vaina Tenemos las siguientes opciones La opción A, que es conectarlos todos en paralelo La opción B, que es conectarlos todos en serie ¿Cómo vamos familia? El día de hoy vamos a entender ¿Cuándo conectar paneles solares en serie, en paralelo? Vamos a ver la conexión para inversores Los famosísimos POU MR O controladores de carga IPIBER Y en la descripción del video les voy a dejar Donde comprar el IPIBER o el inversor todo en uno Así que quédate hasta el final Pero de una vez vamos a darle like con la mejor energía Bueno familia, a ver pues Vamos a empezar con el controlador IPIBER IPIBER de 40 amperios Lo primero que hay que hacer es ver la verraca ficha técnica En donde vamos a encontrar las características Por ejemplo, de la capacidad en amperios del mismo controlador En este caso vamos a trabajar a 24 voltios El controlador nos está informando Que a 24 voltios nos puede aceptar hasta 1040 vatios Instalados en paneles ¿Qué significa eso? Que podríamos colocar hasta 4 paneles De 250 Porque recuerden que la potencia se suma Así está en serie, paralelo o mixto 250 pues por 4 son 1000 Y acepta hasta 1040 Entonces mejor dicho Y la tensión máxima que aguanta En panel solar, en VOC Es de 100 voltios Los paneles que tenemos son paneles de 250 Y debemos fijarnos En el VOC y en el ISC En este caso el VOC es 37.4 Y el ISC es 8.86 Tenemos las siguientes opciones La opción A Que es conectarlos todos en paralelo La opción B Que es conectarlos todos en serie O la opción C Que es conectarlos en un sistema mixto Y les voy a dar 5 segundos Para que seleccionen Primer ejercicio en los comentarios Coloquen Primer ejercicio Opción A Opción B Opción C ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5 Muy bien familia Entonces Vamos a analizar cada una de las opciones En la opción A Si colocamos todos en paralelo Nos quedaría en total Pues los mismos 1000 vatios de potencia instalada El voltaje no aumenta Serían 37.4 voltios Pero la corriente serían 35.44 amperios Sería mucha corriente Si tú has seguido los videos anteriores Y eres viejo en el canal Ya sabes que yo no recomiendo trabajar mucha corriente Porque al tener mucha corriente La caída de tensión va a ser mucha En X distancia Y si hay caída de tensión Eso no te va a cargar Eso no te va a cargar Ahora bien Si los colocamos todos en serie Tendríamos Pues la misma potencia 1000 vatios Pero con un VOC total de 149 voltios Y una corriente de 8.46 amperios Si vamos a la ficha técnica del controlador El controlador te está diciendo Vea no le va a meter más de 100 Porque me quemo O me autodestuyo Entonces Este en serie la verdad No vale la pena Porque estaríamos afectando al controlador Excediendo el voltaje Este que está aquí en paralelo Sería mucha corriente Y poca tensión Medio llovizna Medio está lloviendo un poquito Medio está nublado el cielo Y no carga el sistema Porque la tensión se cae En esas condiciones de lluvia O nubosidad Lo mejor es trabajar con una tensión altica La mejor opción sería el sistema mixto ¿Por qué? Tendríamos en total 74 voltios Recuerda que el controlador aguanta hasta 100 Estaría bien Yo recomiendo Tratar De trabajar más o menos un 30% O un 40% como mínimo De la tensión total del controlador Si el controlador te dice 100 voltios Te recomendaría como mínimo Trabajarlo a 60 70 voltios en paneles Para que no te pase lo que te estoy comentando De que si está lloviendo Si está nublado Se caiga mucho la tensión Y no te cargue Esta sería la mejor opción La corriente es 17.72 amperios Estamos bien Estamos manejando la tranquilidad Y máximo 1000 vatios Entonces esta sería la mejor opción Si has elegido la opción C Eres el ganador Muy bien Ahora este espectacular Por POU MR De 5000 vatios Todo en uno Que en la descripción te voy a decir Donde comprarlo en Amazon De forma segura Pues lo primero que hay que ver Es el controlador Que características tiene Aquí me está diciendo Que máximo me aguanta 5500 en paneles 22 amperios como máximo en panel Y 500 voltios como máximo en panel El mismo te está diciendo Que es lo máximo Entonces en resumen Pues hay que tratar De no pasar esos máximos O hay que hacer todo lo posible Por no pasar esos máximos Porque si no la embarramos Se daña esa vaina Entonces tenemos ahora Un panel Canadian Solar De 6.45 Vamos a concentrarnos En el BOC Y en el ISC Y tenemos 8 unidades ¿Cómo carajo Lo vamos a conectar? Bueno Tenemos estas opciones La opción 1 La 2 Y la 3 La 1 Paralelos todos La 2 Series todos La 3 Misto Y te voy a dar 5 segundos Para que elijas Una de estas 3 opciones Entonces colocas Ejercicio Número 2 Guión Opción 1 2 O 3 ¿Listos? 1 2 3 4 5 Bueno Vamos a analizar Cada uno de ellos Si los conectamos Todos en paralelo Tendríamos una tensión Muy poquita De 44.8 voltios Y tenemos una corriente Grandísima De 146.8 amperios Si nos vamos a la ficha técnica Nos dice que solamente Nos va a aceptar máximo 22 amperios Y que como mínimo Nos recomienda Que le demos 90 voltios ¿Ok? 90 voltios como mínimo Entonces Y la recomendada De 140 voltios Seguimos El serie Nos da 5160 Al igual que el anterior Máximo Este acepta Hasta 5500 O sea que estamos bien En cantidad de paneles Estamos bien El voltaje Son 358 voltios Y la corriente 18.35 Si me dice Que máximo Acepta 500 Y estamos dando 358 Estamos bien Si nos dice Que máximo Nos aguanta 22 amperios En paneles Y estamos dando 18 Estamos bien Estamos bien Entonces El tercero Si lo conectamos En mixto Serían dos pisos De cuatro Paneles La potencia Son 5160 Estamos por debajo De los máximos Que son 5500 Y el voltaje Total Son 179 Estamos por encima Del mínimo Que nos dice Que el mínimo Entre 90 Y 140 Ah no Esto es La alterna Perdón El mínimo Vuelvo y se los digo El mínimo Es por ahí Un 30% Por debajo Del máximo Es lo que yo Recomiendo Este controlador Estoy casi seguro Que arranca Desde los 90 Por casualidad Que aparece 90 Pero máximo Desde los 90 Pero yo le recomiendo Que Un 40 30% Por debajo Del máximo Entonces aquí En este misto Estamos en 179 Pues el voltaje Estaría más o menos Bien Si Y la corriente 36.7 Ayayayay La corriente máxima Que nos aguanta Son 22 amperios Ahí si la estamos Embarrando Entonces El ganador Y los ganadores Son Los que eligieron El circuito Número 2 Compañeros Familia Estos son los consejos Que les doy El día de hoy Para saber Cuando conectar Tus paneles Solales En paralelo En serie O en mixto Primero hay que ver Las capacidades Del controlador Si vemos las capacidades Del controlador Y vemos las características Del panel Vamos a saber Cuando es en mixto Paralelo O serie Siempre primero Hagan todo En el papel Y después lo hacen En la vía real Amigos Este video No será monetizado Entonces Les agradezco muchísimo Por su like Su suscripción Y si pueden hacer Una donación En Paypal O comprar Algunos de los productos En Amazon Les agradecería muchísimo Nos vemos En una próxima clase Y no olviden Estar suscritos Gracias Gracias